Los logros más difíciles de conseguir en Left 4 Dead. Estos dos ya no son tan difíciles, ya que los podemos conseguir muy fácil hoy en día. El fantasma de las navidades presentes y Nickel Majo. Antes si eran muy difíciles porque en Nickel Majo teníamos que jugar con alguien que haya conseguido el juego en el fin de semana gratuito, lo cual es muy raro. Y el fantasma de las navidades, teníamos que pasar una campaña con una persona que haya conseguido el juego gratis en las navidades del año 2013. Antes si era algo muy difícil, hoy en día ya lo podemos conseguir rápido. No te vayas corazón, en un versus tenemos que salir a reanimar a una persona con un desfibrilador que se haya muerto. Este mismo lo tiene el 1.8% de la comunidad. ¿Puedes reventar a la novia? Tenemos que matar a la witch novia que está en la campaña de función con solamente un disparo de escopeta en la cabeza en la dificultad experto. Este logro lo tiene el 0.8% de la comunidad. Es muy difícil porque podemos fallar el tiro muy fácilmente. La última frontera. Tenemos que pasarnos toda la campaña de las Stan en la dificultad experto realista.